¡Hola chicos! Hoy veremos cómo Ryder hace llorar a la princesa Sofía. ¿Estáis listos? ¡Vamos a verlo! ¡Oh, vaya! Hace un día genial. Veré qué planes tengo para hoy. ¡Hola Ryder! ¿Qué tal estás? He venido a verte. ¡Hola Sofía! Muy bien. Estaba pensando qué planes hacer hoy. ¿Te apetece ir a un parque? ¡Oh, sí! Me encantaría. Pero es un parque un poco especial, Sofía. ¿Especial? ¿Por qué, Ryder? ¡Es un parque de aventuras! ¡Allá vamos! ¿Estás lista? ¡Más que lista! ¡Allá vamos! Es aquí, Sofía. ¿Te gusta? Tiene muy buena pinta. Desde luego, Ryder. A ver, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Pues si te parece bien, podríamos tirarnos en la tirolina. ¡Genial! ¡Vamos, Ryder! Yo primera. A ver, ya estoy arriba. Ahora tú, Ryder, sube. ¡Allá voy, Sofía! Uy, desde aquí arriba da un poco de miedo, ¿eh, Ryder? Pero estoy lista. ¡Lista para bajar! ¡Allá voy! ¡Yuhu! Ha sido muy divertido, Ryder. Después quiero repetir, ¿eh? Pero venga, ahora es tu turno. Aquí te espero, Ryder. ¡Baja ya! Voy a bajar ahora mismo, Sofía. ¡Lista! ¡Allá voy! Espérame ahí, ¿eh? ¡Yuhu! Va súper rápido y es muy divertido. Me ha encantado, Ryder. ¿Qué te parece si ahora vamos en lo que da vueltas? ¡Oh, genial, Sofía! Vamos a la ruleta giratoria. ¡Me encanta! Y a mí también, Ryder. Pero a ver si no me mareo mucho. Si te mareas, podemos parar, Sofía. No te preocupes. Solo tienes que avisarme. De acuerdo. La clave para parar será... ¡Stop! ¡Muy bien! ¡Captado! ¡Allá vamos, Sofía! ¡Sí! ¡Vamos, Ryder! ¡Listos para girar! ¡Oh! Esto cada vez va más rápido. ¡Oh, sí! Va demasiado rápido, Ryder. ¡Ay! ¡Ay! Tengo que parar. ¡Socorro, Ryder! ¡Tengo que parar! ¡Stop! ¡Stop! ¡Ryder! ¡Que me mareo! ¡Oh, Ryder! ¡Que sepas que estoy muy enfadada! ¡No has parado a tiempo y estoy muy mareada! ¡Me voy a casa! ¡Hasta luego, Ryder! ¡Más decepcionado! ¡Oh, vaya! ¡No le había escuchado la clave a Sofía! ¡Uy! ¡Ahora se ha enfadado! ¡Oh, vaya! Tendré que ir a casa y después hablar con ella a ver si me perdono. ¡Ay! Aún me queda mucho para llegar a casa. ¡Vaya! Parece que estoy yendo por el buen camino al menos. ¡Oh! ¡Hola, Jake! ¿Qué tal estás? ¡Hala, Sofía! No esperaba verte por aquí. Es que me he enfadado con Ryder y estaba volviendo a casa. ¡Oh, vaya! ¿Qué te ha dicho ese Ryder? Pues estábamos en la ruleta giratoria y no ha querido parar. Y me ha mareado muchísimo. ¡Ay! ¡Estoy cansadísima! ¡Oh, vaya! Lo entiendo. Te acompañaré a casa, Sofía. ¡Oh, muchas gracias, Jake! ¡Gracias por acompañarme! ¡Hola, chicos! ¿Quién ha acompañado a Sofía a casa? ¿Jake o Ryder? Si sabéis la respuesta, decídmelo en los comentarios. ¡Hola, chicos! Hoy veremos cómo Peppa Pig y sus amigos van a una piscina de bolas. ¿Estáis listos? ¡Vamos a verlo! Peppa, Peppa, tengo un nuevo plan. ¡Venga, venga, vamos! Estoy deseando hacerlo. Cuéntame, George, ¿cuál es ese plan? ¿Y cómo se te ha ocurrido, eh? Pues verás, Peppa, vamos a ir a la piscina de bolas. Me lo han dicho Candy Cat y Danny Dog. ¡Wow! ¡Vaya! No sabía que había una piscina de bolas. Porque la han puesto hace poco, Peppa. ¡Venga, vamos! ¡Oh, sí! Será muy divertido, desde luego. ¿Y nos esperan allí? Pues claro. Candy Cat, Candy Cat, parece que tarda mucho, George. ¡Oh, seguramente está esperando por Peppa! ¡Oh, puede ser, tienes razón! ¡Hola, chicos! ¿A qué estáis jugando? ¡Hola, Peppa! Yo estaba en el caballito. ¿Y George, dónde está? Había dicho que iba a venir. ¡Oh, vaya! Hemos hecho una carrera y le he ganado. Pero debe estar por llegar. ¡Ah, bueno, vale! Entonces aún llegará Peppa. ¡Hola, amiguitas! ¿Qué tal estáis? ¡Hola, George! Muy bien. ¿Qué te parece si jugamos por aquí en el parque y después vamos a la piscina de bolas? ¡Genial! Me parece muy bien, pero yo antes voy a la ruleta. ¡Yuhuu! ¡Yo también voy! ¡Y ya, y ya! ¡Yo también voy! ¡Y yo, chicos! ¡Esperadme! ¡Vala! ¡Qué divertido! ¡Ah, sí! ¡Es súper divertido! ¡Sí, mucho! Chicos, ahora yo voy a ir al tobogán. ¡George al tobogán! ¡Yuhuu! Voy a subir. ¡Qué divertido! ¡Aquí está la piscina de bolas! ¡Aquí está la piscina de bolas! ¡Venid, venid, 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 rápido! ¡Oh, habéis oído a George! ¡Ha dicho que allí estaba la piscina de bolas! ¡Oh, sí! ¡Vamos con él! ¡Que va a empezar a jugar él sin nosotros! ¡Oh, sí! ¡Yo voy primero! ¡Allá voy! ¡Oh, yo último como siempre! ¡Yuhuu! ¡Yuhuu! ¡Es muy divertido, chicos! ¿Queréis probar? ¿Queréis ir vosotros ahora? Estoy un poquito más, ¿eh? ¡Ahí está! ¡Oh, sí! ¡George! ¡Qué genial! ¡Es la piscina de bolas! ¡Me encanta saltar en ella! ¡Ey! ¡Faltó yo! ¡Yuhuu! ¡Qué guay! ¡Vaya! ¡Ya me estoy cansando, chicos! Voy a salir yo también ¿Os ha gustado la piscina de bolas? ¡Oh, sí! ¡A mí me ha encantado! ¡A mí también! ¿Qué os parece? Si ahora vamos a comer un helado ¡Oh, genial! ¡Pues venga! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, Peppa! ¡Que nos quedamos atrás! ¡Sí, George! ¡Hola, chicos! ¿Quién se ha metido primero en la piscina de bolas? ¿Peppa Pig? ¡Oh, George! Si sabéis la respuesta ¡Décidmelo en los comentarios! ¡Hola, chicos! Hoy veremos cómo Peppa Pig no quiere ir a la escuela ¿Estáis listos? ¡Vamos a verlo! ¡Peppa! ¡Peppa! ¡Hoy es el primer día de cole! ¡Oh, George! ¡Yo no quiero ir al cole hoy! ¡Vaya! ¡Qué aburrido! ¡No, Peppa! ¡Si es muy divertido! ¡No, George! ¡No lo es! ¡Quería quedarme en cama! ¡Quería dormir! ¡Oh, Peppa! ¡Oh, Peppa! ¡No puede ser! ¡Venga! ¡Vamos al colegio! ¡Oh, George! ¡Vale! ¡Venga! ¡Vamos a ducharnos! ¡Vale! ¡Venga! ¡Tú primero, Peppa! ¡Ya estoy, George! ¡Ya me estoy duchando! ¡A ver! ¡Acaba! ¡Venga! ¡Que voy yo! ¡Ahí tienes tu sitio, George! ¡Venga! ¡Acaba rápido! ¡Que tenemos que ir a comer el desayuno! ¡Y eso sí que quiero, eh! ¡Miam, miam, miam! ¡Ya voy, Peppa! ¡Oh, vaya! ¡Mamá Pig aún no ha preparado el desayuno! ¡Oh! ¡Es una pena! Podríamos prepararlo nosotros. ¡No! ¡Mira! ¡Ahí viene! ¡Hola, mamá Pig! ¡Buenos días! ¡Hola, niños! A ver, ¿habéis desayunado ya? ¡Oh, vaya! ¡Aún no os he puesto el desayuno! ¡Esperad que os lo pongo enseguida! ¡Ahí lo tenéis! ¡Listo para comerse! ¡Y después ir al cole con mucha energía! ¡Venga, niños! ¡Ah, mamá Pig! ¡Pero yo no quiero ir a la escuela! ¡Es muy aburrido! ¡No, Peppa! ¡Tienes que ir! ¿Lo ves, Peppa? Mamá Pig también te dice que tienes que ir a la escuela. ¡No lo entiendes! ¡Claro, George! ¡Estáis preparados! ¡Ah, bueno, mamá Pig! ¡Esperadme, que yo también tengo que ir! ¡Ahí viene el autobús escolar! ¡Listo, chicos! ¡Ahora hay que subirse! ¡No quiero, mamá Pig! ¡No quiero ir! ¡Oh, vaya! ¡Tienes que ir a la escuela! ¡Tienes que ir, Peppa! ¡Venga, suba al autobús! ¡Bueno, vale! ¡De acuerdo! ¡Si no me queda más remedio, tendré que ir! ¡Venga, George! ¡Vamos juntos! ¡Espero que el primer día no hagamos mucho en clase! ¡Oh, vaya! ¡Qué rebelde está Peppa! Me ha dicho que no quería ir al colegio ¡Qué cosas tiene últimamente! ¡Hola, mamá Pig! ¡Ya ha llegado! ¡He hecho muchas cosas en el colegio! ¿Lo ves, Peppa Pig? ¡No era para tanto! Al final, seguro que te ha gustado ir ¡Oh, sí, mamá Pig! ¡La verdad es que me ha gustado! ¡He estado con todos mis amigos! ¡Y me lo he pasado muy bien! ¿Lo ves, Peppa? ¡No puedes decir que no quieres ir al colegio! Si al final, hasta te lo pasas bien ¡Tienes razón, mamá Pig! ¡A partir de ahora, todos los días, querré ir al colegio! ¡Y jugaré con mis amigos! ¡Además, me encanta colorear! ¡Oh, yo querré ver tus dibujos, eh, Peppa! ¡Vale! ¡Ahora mismo te los enseño, mamá Pig! ¡Hola, chicos! ¿En qué ha ido Peppa al colegio? ¿En autobús? ¿O en coche? Si sabéis la respuesta, ¡decídmelo en los comentarios! ¿Queréis ver más vídeos como este? Solo tenéis que hacer clic en las imágenes o si no queréis perderos ni un solo vídeo, solo tenéis que pinchar en el circulito del medio para suscribiros a nuestro canal. ¡Gracias! ¡Gracias!